les comenté en el programa del financiero acerca del movimiento que estaba teniendo las acciones de netflix después del cierre se desplomaron casi el 14 por ciento así estuvieron durante toda la sesión overnight pero a la apertura del mercado el día de hoy en realidad vimos un rebote bastante fuerte en dólares de 343 dólares se rebotó y cerró hasta cerca de los 380 dólares con respecto a los 400 dólares que habíamos visto el cierre anterior esto quiere decir que el mercado está tomando la acción barata que sigue viendo netflix como una buena empresa y que se espera que siga teniendo buenos buenas series buenas películas y que esto le esté generando mucho flujo de efectivo yo recomendé ayer que mi precio objetivo para netflix es 425 dólares y si lo rompe 460 dólares